Incomunicados se encuentran más de 400 habitantes de varias veredas de los municipios de Sucre, La Belleza y El Peñón por el mal estado de las vías. Esta es una situación a causa de la temporada de lluvias que se ha presentado últimamente. Campesinos de las diferentes veredas del municipio de Sucre en Santander piden apoyo de la administración municipal para recuperar las vías. Varias son las dificultades que tienen que afrontar los habitantes de las diferentes veredas del municipio de Sucre. Entre ellos, los habitantes de las veredas La Caoba, La Ñumbila y La Pedregosa, al igual que los habitantes de la vereda El Danubio del municipio de El Peñón, debido al mal estado en que se encuentra la vía por las lluvias que se han presentado en los últimos días. Nos encontramos en el sector La Ye, Caoba. En un derrumbe que ya llevamos cuatro meses con este derrumbe, desafortunadamente con este invierno que nos ha caído encima, se nos ha derrotado nuevamente y volvemos a quedar sin ni paso para bestias. Entonces agradecemos a los señores mandatarios que nos puedan colaborar y a toda la comunidad en general. Uno de los pasos malísimos, se está perdiendo la leche, todos los cultivos productivos se están perdiendo. Habitantes de la vereda La Caoba hicieron público a través de las diferentes redes sociales y medios de comunicación de la región, una serie de videos donde se evidencia el mal estado en que se encuentra esta vía y las dificultades por las que tienen que pasear a diario para poder sacar sus productos. A la vez, hicieron el llamado a los gobiernos nacional, departamental y municipal para que den un vistazo a esta zona que se encuentra azotada por la ola invernal. Nos encontramos totalmente aislados, no podemos pasar ni nuestros víveres, ni comida, ni nada de ninguna para estas regiones porque realmente no tenemos absolutamente nada como comunicarnos, ni leche, ni cacao, ni plátano, ni yuca, ni nada, nada, doctor Domingo. ¿Entonces?